No he tenido que hacer absolutamente nada y ya estoy aquí, jugándolo en las dos consolas. Esta está en SteamOS y esta está en Windows. Como ven, en las dos está funcionando perfectamente. Si quieren saber, quédense todo el video. Dentro video. Si te preguntas si trae juegos de la innombrable, yo creo que por aquí te puede estar dando una imagen. No quiero ponerlo porque ya saben por los temas esos, pero está muy completo. Así que quédense y disfruten. Vamos a conectar primero que nada el mando. Si vamos a jugar en modo escritorio, pues es más fácil. Uno de Play, le damos el botón de PS y el de Share. Y luego nos iremos aquí en el apartado de ajustes del Bluetooth. En este caso le vamos a dar a Añadir y en Añadir no debería salir. Yo como lo tengo ya aquí, aquí debería conectarse directamente. Si a lo mejor les da el fallo de que no se le conecta y aún así lo tienen aquí guardado. Lo que hacer es darle aquí a los ajustes, te va a abrir esto y aquí desconectamos todo lo que no nos sirva. Y ahora sí deberías irnos aquí, aquí al más y ya nos sale el mando. Ahora sí ya le optar. Vamos a siguiente. Y primer paso. Checa. Ahora, una vez lo hayamos descargado, nos vamos a ir directamente a la carpeta donde lo hayamos descargado. En este caso yo le tengo la carpeta Bato Go. Y vamos a descomprimir todas las partes que ven aquí. Como ven, son 104 partes. En la versión más tocha que subió nuestro compañero. Un saludo y gracias a los trabajadores. Lo que tenemos que hacer es, si estamos en Steam D, es ir e instalar esta aplicación que se llama Pitsit. Como ven, buscan esta aplicación que se llama Pitsit, que fuera 7sit. Y se van a la primera parte, le dan a abrir con y le dan a Pitsit. Esperan a que se les abra. Como pueden ver, se ha abierto. Solamente tendrían que darle aquí, Stral All Illys. Ya seleccionan donde vayan a extraerlo y esperan a que se les extraiga el archivo que pesa. Bueno, yo le he puesto la carpeta F, pero sería esta. Sería esta carpeta que tiene que pesar 430 GB. Bueno, un poquito más. 71 una vez jueguen, porque seguramente guarda la cosa. Abrimos la carpeta. Como ven, están todos estos archivos. Aquí tenemos el acceso directo que nos ha creado el compañero. Si estamos en Windows, para Lenovo Legion Go o la Azure Rock. Pero nosotros vamos a utilizar directamente la de Retrovac. O bien, pueden hacerlo con un atajo directamente a Steam. O bien, por la opción más fácil, la que mejor quieren que quede bonito. Vamos aquí a el Discord y descargamos Error Game Launcher. Se llama esta aplicación donde tenemos la tienda de Epic Game y de Got. Vamos a ir aquí arriba en Añadir Juego. Aquí escribimos Retro Bat y directamente saldrá la cara de Bat. O ustedes pueden cambiar la carátula. Pero en este caso, si tiene internet, como ven, al escribir el nombre le sale directamente la carátula. Esto lo hace más. Yo le pongo que el perfil predeterminado del Wine. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí tengo yo instalado todo y así no me crea carpetas de Windows o carpetas por cada juego que instale. Y solamente aquí en el ejecutable le daríamos Ejecutar. Buscaríamos donde tendríamos descargado el Bat.go. Y buscaríamos el archivo que se llama Retro Bat.s. Retro Bat.s. Le damos a Seleccionar. Finalizar. Y ya tendríamos el acceso directo creado. Que en este caso yo lo tengo ya aquí porque lo había creado antes, como lo ven aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, en mi Telegram tenemos unos archivos. Se llama Librerías de Windows. Y nos vamos a ir aquí en Ajustes. Una vez hayamos creado el acceso directo aquí en Ajustes. Y seleccionaremos el Wine que quieran probar. Yo en este caso, normalmente lo pongo ahora mismo en la versión Proton 8.20. La G. Que si no saben, escriben aquí en el Discover. Proton. Instalan estos dos. ¿Vale? Instalan Proton App y Proton Trick. Esta la utilizaremos más adelante en unos tips o unos estes para mejorar los FPS en los otros juegos. Por ahora nos interesa esta, pero instalen las dos de una vez. Abrimos Proton. Le vamos a lanzar. Y ahora nos dice que tenemos que seleccionar entre Steam, Lutris. Porque yo tengo instalado Lutris, que es el otro que es el que voy a actualizar. Y nos vamos a ir aquí abajo donde pone Añadir versión. Ahí miraremos si tenemos alguna otra versión. Como ven, en este caso ya ha salido más versiones de la que yo tengo. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí y a Instalar. Seleccionamos la versión que queremos y automáticamente empezará una barrita de instalar. Esto ya depende del internet de cada uno. Estas otras las pueden borrar si quieren para que no les ocupen tanto espacio. Importante, intentar tener cerrados los dos. En este caso, como ven, ya se ha instalado la versión que seleccioné de Wine. Pero también voy a instalar la versión nueva de Proton. Que es la que teníamos antes otra vez a Proton. Añadir versión. Seleccionamos el Proton que queremos instalar. Que en este caso es el 8.25. Le damos a Instalar y se volverá a instalar. Ahora ya tenemos dos versiones. La Wine y la Proton. Por si no le funciona en una, le funciona en el otro. Prueben en una de las dos. Que algunas veces va mejor en una. En otras veces no funciona. Y así. Como ven, ya está instalada. Y ahora tenemos aquí que era la 25. Y ahora también podemos desde aquí actualizar también si queremos la de Lutris. Pero Lutris aparte de eso tiene un hack que se llama FS Hack. Que es para instalar el FSR y poder tener más FPS entre comillas. Que vaya más estable. Que es la otra. Vamos a instalar las dos. Versiones de Lutris. FS. La versión hack. Y la versión normal. Y con eso ya tendríamos cubierta esta parte. Y tendremos las dos. Una vez hayan actualizado todo. Nos volveremos aquí a agregarlo a Steam. Solamente le vamos a agregar aquí en los tres puntitos. Y agregar a Steam. Y se agregará. Y como ven, ya me ha seleccionado el Wine. Entonces lo que vamos a hacer es darle a las rayitas estas. A los tres puntos. Y aquí seleccionamos la versión que queremos usar de Wine. En este caso vamos a utilizar la Proton 8.27.lol. Y seguido a eso nos vamos a ir aquí a ejecutar Etsy en prefijo. Y vamos a buscar el Etsy que yo dejé en Telegram. Como ven, es justamente este Etsy. Lo descargaremos. Una vez lo tengamos descargado. Le vamos a ejecutar. Y buscamos librería de Windows.exe. Le damos a seleccionar. Esperamos. Se nos va a ejecutar. ¿Y qué contiene esto? Pues contiene todo lo necesario para que funcione perfectamente todos los juegos. Ahí. Todos los paquetes que necesitan. Una vez termine. Se nos cerrará. Comprobar si está funcionando o no. En este caso lo voy a iniciar aquí. Lo voy a iniciar aquí para probar de que se inicia. Si vemos que inicia, lo paramos y nos vamos al modo juego. Si ven que después de un rato no se ejecuta, entonces lo que hacemos es una segunda opción. Sería ir a y cambiar la versión. En este caso lo tenemos en Proton. Ahora lo cambiamos a Wine. Miramos que esté seleccionado. Y nos vamos a reproducir. Si en esta vez no funciona con uno, pero funciona con otro. O si no directamente me voy a Lutris y ahí sí funciona. Y añadir un juego instalado localmente. Instalado localmente le ponemos el nombre que queramos. En este caso le voy a poner en honor al creador que se llama Vato Go. Nos vamos a seleccionar que es de Windows. Un ejecutable de Windows. Aquí nos iríamos al ejecutable. Discutable el archivo que pone .exe retrobat. Le van a aceptar. En perfijo de Wine. El que ustedes hayan seleccionado como preterminado en Heroic. Que es el que yo uso para no tener 20.000 carpetas. Que como ven yo lo tengo puesto en Gain. Que normalmente creo que se le crea a todo el mundo así. Gain. Heroic. Y luego Prefix. Y en Prefix Default. Que es el que yo tengo preterminado para todo lo que instalo. Para que no me crea 20.000 carpetas y perder espacio. Le doy en aceptar. Y ya estaría ahí. Con eso no me instalaría una nueva carpeta. Y una nueva instalación de Windows entre comillas. Luego aquí le voy a usar el Wittrick del sistema. Y seleccionamos el Wine o el Proton que queramos. Le damos a Guardar. Se nos va a crear aquí un nuevo programita. Y en este caso le vamos a dar Clear Hecho. Y crear un acceso directo a Steam. Así cuando vayamos al modo juego nos aparecerá. Pero antes de eso vamos a probar de que funciona. Lo lanzamos. Y esperamos a ver que pasa. Como ven aquí pone todavía a detener. Si esto se detiene directamente es porque da fallos. Y como ven a veces no funciona directamente. Heroic Launcher. Pero si funciona luego en el Lutris. No se que es. Porque tienen las mismas carpetas. Y como ven aquí estamos jugando perfectamente. Con el mando de la Play 4. Que lo tengo conectado. No se vamos a probar. Si no quieren quemarse la cabeza. Y para que les quede más bonito. Como lo pone Heroic Launcher. Lo que hago yo es. Por ejemplo. Si lo he creado aquí. Y no me ha funcionado por X o Y. Lo que hago es directamente. Me voy a los tres puntitos. Editar aplicación o juego. Y como aquí me ha puesto automáticamente la imagen. Lo que hago es simplemente arrastrarla al escritorio. Y le doy a copiar aquí. Y como ven la tengo aquí de fondo. Así no tengo que ir a buscarla. Pero si ustedes quieren buscarla. Y tener alguna en especial. Pues ustedes lo que quieran hacer. Y yo lo que hago es. Clear hecho. En el archivo que creamos antes. En el Lutris. Configurar. Y selecciono esta de aquí. Para la portada. Que en este caso es la que acabamos de descargar. Y así me quedaría el juego en la portada del modo juego. Le vamos a guardar. Ahora nos vamos al modo juego. Y vamos a ver que ya va a tener esa portada duplicada. Entonces le vamos a iniciar. Esperamos que se inicie. Y como ven. Ahí se está iniciando. El mando. Lo estoy usando el de la Play 4. Que está conectado por el Bluetooth. En teoría debería estar mapeado ya. Y aquí ya. Como ven. Se puede seleccionar. Lo que no sé. Si puedo sacarlo. Vale. No sé si puedo ponerle algún juego o algo. Por temas de copyright. Pero. Aquí están viendo. Rededation. Xbox One. Y ya luego ustedes irían metiéndole los juegos que quieran. En la carpeta. Rooms. O lo que prefieran. Sí. Y darlos con los juegos que vienen. Y ya viene una gran cantidad de juegos. A los cuales. Si ustedes. Necesitan algo. O les falla. Avisarme. Intentaré. Ayudarle en lo que más puedan. Y les falla. O lo que sea. Lo que tienen que hacer es. Sostener. El botón de. De iniciar. Que en este caso. Yo lo tengo como la X. Y aquí le dan opciones del juego. Y van cambiando. Con el emulador. A ver en cual de todos le funciona. Si no. Tendríamos que hacer un segundo video. Para que no se nos alargue. En el cual. No. De ahí. Ya ve en el emulador.